Pero poco a poco vamos avanzando y a mí me da mucho gusto que ahora Michoacán tenga los índices o se hayan podido abatir de manera muy significativa los índices de violencia y de inseguridad. Nos ha avanzado mucho en ese terreno, pero no va de la mano con la percepción que se tiene o no la viviremos todavía. Me atrevo a asegurarnos que en este momento como Estado tenemos los índices más bajos de inseguridad de los estados de la región. Hoy tenemos los datos de los estados de la región, pero es difícil en esto cantar en todo el tiempo.